Me da mucha emoción porque es algo que no vemos diario y la verdad tener oportunidad de experimentar ese sentimiento, la emoción que los ves. Son globos aerostáticos y son de colores muy diamativos. Llegaron y acomodaron la canasta, pusieron la tele en el piso y la empezaron a doblar para acomodarla. Después la engancharon a la canastilla y fueron inflándola. Tienen una mecha de fuego que hace que el fuego caliente el aire y se inflen así. El día de ayer no pudieron volar los globos porque el clima no lo permitía, había demasiado aire. El viento tiene que estar a 7 kilómetros por hora para poder volarlos y el día de ayer estaba a 15 kilómetros por hora. Un globo necesita un equipo, por eso cada globo tiene una tripulación. Tiene un capitán que lo conduce y las personas que lo van acompañando. ¡Suscríbete al canal! Se siente chido cuando bajas. Pues está divertido, se sienten los pies como van, como va subiendo el globo y luego miran para abajo y se miran las personas pequeñas. Cuando yo he soñado que vuelo me siento muy, pues, no me siento pesada, me siento como libre, siento el aire. Y pues nosotros no tenemos la capacidad para volar, pero por medio de un globo aerostático podemos hacerlo y tener un hermoso encuentro con las nubes y poder conocer lo que nunca hemos conocido. ¡Suscríbete al canal!